Hola, mi nombre es Carlos Ferrer, interpreto al personaje El Oficial Sánchez en la película Back to the Beginning. ¿Qué es lo que estás haciendo? No, no es nada personal, ¿eh? Yo solo estoy haciendo mi trabajo. Una película puertorriqueña que estrena ahora en el 2015, bajo la dirección de David Apompe y producción de Ramón Mangles. Y cuenta con un elenco espectacular, entre ellos Jorge Alberti, Natalia Rivera, Ricardo Álvarez y un grupo, mira, comprometido con el cine puertorriqueño. Así que te invito a que apoyes y seas parte de la historia del cine puertorriqueño en Back to the Beginning, en un cine cerca de ti. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a ver con la foto? ¿Seguimos con la foto? Vamos, vamos allá.